Aquí vemos las inflorescencias de este cipero, o ciperus rotundus, o el esculento, vemos que tiene como una especie de harina, en realidad son sus semillitas, y estas semillitas las podemos utilizar en un pan como para hacer un salvado, y esto es una piña, como conocemos normalmente, que son los conos del pino, que cuando caen están cerrados y después se van abriendo, y a medida que se van abriendo van soltando su semillita que tienen, estas semillitas son pequeñitas, como son semillitas son súper nutritivas, y en este caso tienen como una hojita que se llama zámara, como son comestibles, nosotros lo que podemos hacer es utilizarla como un salvado, verdad, esto no sería comestible, sino que esta sería la zámara con la semillita del pino, lo que voy a poner ahora como un salvado y un pan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!